Unai, señal docente, presenta, cápsula informativa, hoy presentamos, estructura social y política del imperio indio, con su locutor, Ortega Benz. Muy buenos días oyentes, este día me acompañan con sus comentarios el historiador Carlos Gia, buenos días Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días Jonathan, me siento muy agradecido por la invitación, bueno espero contestar a tus inquietudes y las de los radioescuchas. Gracias, también nos acompaña el sociólogo Gabriel Rieda, bienvenido. Muchas gracias, me siento honrado de estar aquí en tu programa y me sumo al comentario de Juan Carlos, que estamos aquí listos para contestar sus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, lo que necesites tú y también los radioescuchas. Me siento honrado de estar aquí, así que, ¿por qué no comenzamos? Listo, muchas gracias a ti. Bueno, nuestros radioescuchas plantearon las siguientes preguntas mediante el hashtag Imperio Inca. Juan Carlos, ¿cómo era la organización política del Imperio Inca? Bueno, te la voy a poner, aquí fue una organización jerárquica, ya que estaba por encima, primerito, o sea, primeramente estaba el Inca, que era el monarca o el rey, después era el Auqui, que era el príncipe heredero. Hay algo, un dato curioso que debo mencionar en el Auqui, el Auqui era uno de los hijos de los tantos que tenía este rey y que era elegido por sus hermanos y sus hermanos creían que él era el apto, ya que cumplía con sus requerimientos para poder ser el siguiente sucesor a la coronación. Después, el consejo imperial eran los asesores del Inca representados por cada suyo, después el Apunchic, que eran los gobernadores regionales, por decirlo así, el Tucuirricuy o Tucuirricoy, que significa el que todo lo ve. Después, estos eran funcionarios estatales que observaban el cumplimiento de las órdenes del Inca. Y el Curaca, que eran los jefes de cada aire. Ellos velaban por el orden, el trabajo y la producción del Imperio. Gracias Juan Carlos. Bueno, espero que no se olviden de interactuar mediante el hashtag Imperio Inca o llamándonos al 0991-544824. Nuestra línea directa. Regresamos después de estos mensajes. Estás cansado de que cuando se te derrama tu bebida en el piso, tengas que ir por tus utensilios de limpieza? ¡Yo sí! Pues bien, tenemos una solución. ¡Pasunicada! ¡Ele! Estamos de vuelta. Bueno, me indican que tenemos una llamada al aire. Aló, muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, muy buenos días. Habla con Cristian. Muy buenos días Cristian. Si nos ayudas con tu inquietud. Mira, mi inquietud es la siguiente. ¿Cuál fue la medida que fue tomada por los incas para la administración de los pueblos conquistados? Gabriel, ¿nos podrías ayudar con eso? Con mucho gusto. Cristian, no fue una medida, fueron varias, pero vamos a incaar en dos. Una de ellas fue la unificación de la lengua. El imperio inca obligaba a que los pueblos que él conquistó hablen el idioma quechua o el runasimi, porque fue la lengua oficial del Tahuantinsuyo. Otro de esos elementos, Cristian, fue la religión, ya que impusieron que a los pueblos conquistados tuvieran la religión al inti raimi, al sol, pero manteniendo las religiones que ellos tenían ya por costumbre antes, por decirlo de alguna manera, para que sean flexibles ante los ojos de sus pueblos. Así que no fue solo una, Cristian, fueron dos, y fue para este concepto pueblo. Bueno, muchas gracias Gabriel, esperamos haber respondido a cabalidad la pregunta de nuestro radioescucha. Al momento nos acaba de llegar una pregunta al hashtag. Juan Carlos, desde el punto de vista político, ¿cómo fue el imperio inca? Desde el punto de vista político, se podría decir que fue una monarquía absolutista y teocrática. Esto quiere decir que es una monarquía porque, obvio, sabemos que gobernaba por un rey. Absolutista y teocrática se refiere a que ellos se regían o ellos obedecían a su divinidad, que era el dios inti, el dios sol, que se llamaba inti en quechua. Y así ellos, bueno, esta era básicamente su estructura política. Muchas gracias Juan Carlos. Yo tengo una inquietud, no sé si me la puedan responder. Gabriel, ¿cuál era la diferencia entre la estructura social y la estructura política? Bueno, Jortega, realmente ha habido mucha polémica a la hora de analizar este punto, ya que de un lado la gente que ha estudiado este punto ha dicho que la estructura política y la social son lo mismo. Por otro lado dicen que son diferentes. Más o menos de lo que pude analizar al leer textos, yo podría decirte que la estructura social engloba parte de lo que viene a ser la estructura política. En la estructura social encontramos realeza, nobleza y también la gente que era del pueblo. En la realeza tenemos, como por ejemplo, un lado decía la burocracia, el otro lado decía la monarquía. Pero hablamos de reyes, sacerdotes, príncipes en general, en lo que viene a ser la nobleza. Entonces, la estructura social analiza los diferentes modelos de vida, estilos de vida, sociedades y la estructura política se refiere únicamente a lo que viene a ser gobernantes. Como en la actualidad podemos hablar de presidentes, alcaldes, prefectos. Esa sería básicamente la diferencia. Y más bien no sería una diferencia, sino una parte más grande de la otra, según lo que yo pude entender de lo que estuve leyendo e investigando un poquito para este punto. Ya listo. Muchas gracias. Bueno, para concluir, Gabriel, ¿cómo tú crees que se asemeja la estructura social del Imperio Inca con la actualidad? Bueno, tiene varias similitudes la estructura social con nuestra estructura social, por decirlo de alguna manera actual. Una de ellas es que en el Imperio Inca, como podemos ver aquí, el ayu era la base de la sociedad. Actualmente, en todo el mundo, se considera la familia como la base fundamental de la sociedad, de dónde sale todo lo bueno, de dónde sale todo lo malo. En el Imperio Inca, el ayu también era la familia. Era de donde salían los valores, principios, los profesionales, futuros. Al igual que el día de hoy, los hijos abren de sus padres. Así que la primera escuela, como se diría, de los niños, es la casa, es la familia. Entonces, el ayu es la base fundamental o fue la base fundamental. Si pudiéramos ser una pirámide, fue la base fundamental de la estructura social de los incas. Actualmente, la familia es la base de la sociedad. Esto de cuanto puedo agregar, Jortena. Gracias, Gabriel. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Lo único que me queda es agradecerle. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Jortena, por la invitación. Espero que mis respuestas hayan servido para responder las inquietudes de las que escuchas y las tuyas. Y de verdad me siento muy agradecido por estar aquí y espero que no sea la última vez que nos invites porque es un tema muy interesante. Listo. Gabriel, también muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, gracias, Jortena, por invitarnos. Esperamos que no sea la última vez que podamos vernos, que nos puedan escuchar también en sus casas, en sus hogares, cualquier duda, inquietud. Cualquier cosa que estemos haciendo, ya saben por dónde nos pueden encontrar. Tal vez por este blog, tal vez por esta página web. Aquí mismo vamos a estar. Simplemente estén pendientes de lo que vamos a seguir haciendo aquí en la UNAE. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias también a todos nuestros radioescuchas. Esperamos que nos volvamos a encontrar aquí en UNAE, Señal Docente. Muchas gracias. ¿Quieres educarte para educarte? Entonces estás buscando la excelencia. Te invitamos a ser parte de lo NANE. Te invitamos a ser parte de lo NANE.